¡Nos días! Ok, me estoy maquillando Hoy es la final de nuestra belleza latina Y los voy a llevar conmigo Y me estoy empezando a arreglar Ya me bañé porque hacía falta A veces uno se baña Esta es la música que escucho Se llama motivacional Mil gracias por estar conmigo una vez más Ya van a ver cómo quedo Este es mi maquillaje Este es mi maquillaje Bien azul así clarita Y este va a ser mi vestido Este es mi vestido Tengo que pasear a Guti De que no puedo hablar mucho Vamos pues Esta es una esposa rica De Wives of Atlanta No sé cómo se llama eso Chao Chao mi amor Para Ernesto dice eso Porque estoy vestida así Maquillaje Sencillito el maquillaje Pero en pijama Y como en millonaria Pero pobre Pero millonaria Ok, saliendo de la casa Se mueren de la risa Con el desastre que soy Estoy más adelante Pero con maleta Vamos a cerrar la casa Ahí Yo tengo Ay, a ver que esto está desenfocado Tengo la teoría Que si yo me levanto temprano Igual me tardo más Soy me levanté igual a las 8 Pero estoy saliendo tarde Porque siempre es así El vestido está en el sur Te voy a mostrar mi alma Es un poco corto Porque está ya ese Y yo no soy ese Ni que yo eres esa Así es un desastre Mi maleta No me importa Ir de la casa Es mi Hice una infracción Pero no me importa Es mi prueba de fuego Para saber si mi maquillaje Quedo on point O no Voy tarde Estoy manejando rápido Todo Con trato Y creo que mi maquillaje Queda on point Hay que ver después Como Después de 8 horas De grabación Como sigue Señores estoy triste Quiero que ustedes lo sepan Porque ya hoy Es el último día De nuestra vez Celatina Y entonces pues No va a haber Más segmento De jazz tropical Si va a haber Lo están tratando de hacer De otra manera Bueno ojalá que funcione Tienen que venderlo Estoy triste Porque no voy a poder Compartir más con mi mujer Porque nos vamos a despedir Para siempre Este es el divorcio ¿Eh? ¡Va a amasarle! ¡Va a amasarle! Yo lo vi ¡Va a amasarle! ¡Migbelli! ¡Migbelli! Creo que ya sabemos Quien quiere la gente Que gane Mi amor Yo también creo Que por ahí van los tiros Sigue gritando ¡Migbelli! ¡Ay Dios! Aunque uno nunca sabe Como puede cambiar A último momento La gran arana La gran arana Por favor Soy la virreina internacional De la panera Esa no joda ¡Qué bella! Mira van a volver a grabar Bacón y Pitbull Por nosotros Porque ya vamos nosotros Y entonces Mira la corona Mira Mira Hola Chuchu Mira Andrea Andrea bella Mira ¿Cómo te sientes? Tú no viniste con la corona Solo Andrea Solo Arana Pero tú estás desde la audiencia ¿Sí? A ver La retrocosita La retrocosita La retrocosita La retrocosita Sí Baby Yo necesito que todo mundo Mira, se ponen a limpiar todo Y ustedes creen que eso es rapidito Este programa lo graban un poquito diferido por si pasa algo Y entonces estas son las cosas que uno se aguanta Se ponen a limpiar Y nosotros aquí sentados Mira, viene mi catracha Creo que es la primera catracha que yo conozco Tengo que ser tu catracha favorita Yo soy conocida, pero con 100 los concursos Estos que participé yo y después hace mucho tiempo Hace muchísimos años que nadie se acuerda de ella Muchos años, pero me conservo así Así de bella Me encanta tu eye shadow, es bello Parece que le metieron dos tortas en los ojos Oh my God Se maquilló ella y ella no sabe maquillarte Allí me enseñó a decir que estás tan verde Que pareces un bosque Que rico You can do this Es chiste Es que mira Mira la Ay Dios Pero porque ella hace eso El vestido se ve bellísimo, es un primerísimo plano Eso, y el segundísimo también, bebé Estaba sorprendido de Cristian Castro entonces, ¿no? Sí, me quedé sorprendido Mucho tiempo que no sé de él No, 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 no salía Y entonces como que wow Wow, wow O sea, existe todavía ¿Quiere que yo lo acompañe? Porque si le hacen un atentado Yo lo voy a defender Ay, estoy a las oscuras, no me vea Esta es la parte de afuera Tenemos un momentico que fuimos al baño ¿Por qué te tapas? ¿Por qué te tapas? Dice Sí, vas a empezar famosa por eso Sí, sí, sí Es mi momento Es tu momento Es mi momento Me voy a estar aquí hasta 1933 Me fui a robar un poquito de comida Bueno, 2933 Ya llegó la reina La otra reina La otra reina La otra reina Pura reina Finalmente Conoceremos la nueva cara de la cadena hispana Más grande de los Estados Unidos Univision Más grande de los Estados Unidos ¿Qué tal eres tu hombre? Están grabando de mi momento Vamos a ver La segunda finalista De nuestra belleza latina Es Es una de ustedes Y lo vamos a saber ¡No! Te voy a dar una lección Lo peor que un hombre puede hacer Es lo que me acaban de decir Que si estoy muy seria Porque estoy en mis días A la mujer Pero no es menos cierto Que estás en tu día No, estoy en mis días Yo siempre estoy en mi día Estoy siempre amargada Que es diferente No digas mentira Chica Tú nunca estás amargada De vez en cuando De cuando en vez Yo te lo tengo que decir No te soporto Porque estás amargada Y es obviamente Que estás en tus días Pero No estoy en mis días Hoy no estás en tus días Y no me puedes decir Relájate No me puedes decir Estás en tus días No me puedes decir A la cámara Esa es Cuando vamos a hacer un video De los tres juntos Apoyito yo le invitaba a hacer videos Y me ha rechazado Ella la última vez Que feo Que feo No puedes hablar ¡Naca! Te falta una pestaña Yo me di quién va a ganar Esto va a salir el jueves Pero que no sé quién va a ganar Sí, pero te lo huele No, no me huelo nada No te huele nada No, te huele nada Huelo bien Me huele Mira lo que tú me has dado No, no te huele nada No, no te huele nada No, no te huele nada El doctor Smile se compadeció a todos nosotros Y nos trajo comida Uno pequeñito que está escondiendo pollito ahí No, lo estoy escondiendo porque ellas son de ella Y entonces Ya me comí como cuatro Parrilla de todo Demasiado rico No habíamos comido así nunca No ¿Vente con los dientes sucios? No, yo de ver Nos está dando tristeza Porque nosotros estamos comiendo pequeños Y Alejandra está vestido así de bello No te da vergüenza Vamos a ver ¡Viva! 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 Lo que nos acaba de regalar Giselle, por favor Mira Mira, acepta Ay, no se ve Ahí está Se ve más en tu piel Ahí está Qué bello está Es una corona La que te vas a ganar el año que viene Sí Para participar en nuestra belleza Yo voy a venir a nuestra belleza, Adina, mi amor Y yo me voy a llevar esa corona para Cuba ¿Nosotros llegamos a qué hora? Llegamos a la una de la tarde Son las 7 y 13 Y la ganadora de nuestra belleza, Latina, no se pronuncia hasta las 11 de la noche prácticamente No, va a ser como a las 9 y 45 Hola, nos van a sacar del estudio Terminan de grabar ahorita el show Nos sacan del estudio Nos dicen vayanse como una hamburguesa Y volveremos Nada más para 10 minutos más Ay, qué feo me veo Me veo tan oscuro en esta cámara, no entiendo Mi amor, usted es moreno, Canela Paseo No, 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 no O sea, no entiendo Ajá Este es mi color, mi amor Adiós Bueno, tenemos 20 minutos Pues yo pensé que hace más 20 minutos que hay que volver Vamos a ir a saludar a mi gente de digital Y ya vamos, pues 20 bebés, vienes acá Supuestamente están en el estudio de... Despertamérica Despertamérica Mira el pelo, el pelo Vamos, pues Vamos a sentarnos nosotros ¿Te ponen la corona a mí? No Ningún corona a ti, nada Te pueden poner unas orejitas De uno con una cresta de gallitos ¿Quién gana el pollito? ¡MICBELES! La productora me acaba de hacer como que Prepara dos guiones yo Bueno Porque yo después de cada show Grabo una cosa para las afiliadas Y escribo yo el guión de todo lo que pasó Entonces estaba escribiéndolo todo En base a McBerry Porque yo creo que va a ganar McBerry Bueno, vamos a sentarnos en el público Incluye un contrato por un año con Univision Ya la gala está completamente en mí Está conmigo ¡Qué emoción! Y ya la décimo, primera reina De nuestra belleza latina ¡Eres tú, McBerry! Ahí, ahí, yo Tres, dos Mi gente, en Miel Extra ¡Tenemos Nueva Reina! Imagínate que me regalaron esto en el stage Pero no sé quién Muchas gracias a quién lo hizo Seguro a la gente le va a encantar el tema De que bueno, McBerry participó en el mismo universo Pero hasta ahí va a llegar Y cuando me llamas a la final Dios mío, señor La felicidad fue enorme Entonces yo de repente me voy a robar el vlog de Daniela Y eso lo que vieron ahora mismo fue Estamos súper cansados Porque miren la hora que es Son como aproximadamente las 11 de la noche Cuando no puedo abrir los ojos ya Oye, entonces está burlando de mí Porque ya hasta ahora mi cansancio aguanta menos Mira, Poggi, vamos a ir entonces al after party El after party que yo quiero es de mi casa Yo también, mira, se va a caer a la pila, ¿viste? Igual creo que el after party este es como un after party tranquilo O sea, no es una rumba Pero bueno, yo estoy en camino, estoy manejando Y ustedes me acompañarán Si me quedo sin pila acá, ya saben, será grabado la segunda parte en el celular Porque esta broma dice que tengo dos, ya Ya, de dos palitos pasa cero Así, ay, hace casi en pila ¡Bueh! 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 ¡Llego la freina! Pero miren esta, es la freina de verdad ¡No! ¡Vamos a parar! 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 Igual, creo que el after party este es como un after party tranquilo O sea, no, es una rumba Bueno, parezco un amigo vaca, sube mucho, hace mucho calor y este estilo este arciopelo Yo pensé que esto iba a ser como una cosa tranquilita y trajeron tambores y demás Pero bueno, había que faltar la... Hacía falta bailar un poquito Y amantándome en el carro, que íbamos para la casa Mi mamá tan bella, está aquí en Miami Y me paseo a Guti Nena, ese yo creo que es el regalo más bello que me puede hacer cualquier persona del planeta Y no llego a la casa de pasear a Guti Se acaba entonces... Hay más luz Se acaba entonces este vlog, espero que lo hayan disfrutado Estoy saliendo de la fiesta Pensé que era una cosa sencillita y no Se convirtió en un rumbón, tambores y demás Pero bueno, síganme en todas mis redes sociales Mil gracias por haber visto Denle la campanita, suscríbanse y nada, los quiero mucho Bye Sé que me había despedido Pero estuve 45 minutos dando vuelta porque toda la autopista estaba cerrada Entonces, estoy apenas entrando a la casa, ahora sí Mil gracias por haberme acompañado, los quiero mucho No se olviden de suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales Chao, hasta el próximo vlog o video